Compañeros, compañeras. Nación al y popular, te juro que en los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar. Porque Néstor no se fue, lo llevó en el corazón, con la jefa los soldados de Perón. Gracias compañeros, compañeras. Compañeros candidatos a gobernador Ramón Leoseco, a vicegobernador Sampini, compañera Nancy. Decían recién con la jefa, y quiero antes que nada mandarles, traerles aquí a Neuquén, un saludo, un caleroso saludo de la compañera Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros, compañeros. Decíamos recién ante un público menos apasionado, menos militante tal vez, pero no por eso menos interesado, menos concentrado. Que este año 2015 es un año fundamental para todos los argentinos. Es un año también fundamental para los neuquinos. En el año 2015 estamos, primero que nada, celebrando. Celebrando que más allá de los pronósticos, más allá de la mala onda, más allá de las mentiras, más allá de las acusaciones, como la que hoy le hicieron al compañero Máximo Kirchner, más allá... Máximo Kirchner, más allá de las campañas, más allá de las cortinas de humo, más allá de las tapas y tapas de una prensa opositora que ha apoyado dictaduras, más allá de todo lo que quieren hacer los argentinos. No nos vamos a distraer, los argentinos no nos vamos a equivocar. Los neuquinos no van a dejar, no vamos a dejar... No vamos a dejar que nos arrebaten las conquistas, que nos arrebaten el esfuerzo, que nos arrebaten lo construido. No nos van a dejar que borremos de nuevo, como se borró en su momento, se intentó hacernos borrar la memoria de lo que pasó en este país desde el 76 hasta los 90, con los desaparecidos, con la represión. Pero también no van a dejar que perdamos de vista que esa política represiva fue para imponer una política económica de hambre. y no nos van a dejar, no nos van a obligar a que nos olvidemos, que son mismos que apoyaron esas políticas, que aplaudieron de pie a esos dirigentes, esos presidentes, esos mismos que estaban de acuerdo con sobreendeudar el país, esos mismos que hoy quieren todavía ir a pagarle de rodillas a los fondos buitres, esos mismos se vienen a disfrazar y vender espejitos de colores para que nos equivoquemos, para los que nos votemos, y para que impongan las mismas políticas. No nos vamos a equivocar, compañeros. Y este calor, este calor, este habernos esperado, este estar acá, este entusiasmo que hay en una provincia donde lo que venimos a decir es que la nuestra para esta provincia es la mejor propuesta, es la continuidad de las políticas nacionales en la provincia de Neuquén, es seguir trabajando con los mismos objetivos. Esta provincia tampoco se olvida, esta provincia tampoco se equivoca. Nuestro candidato, Ramón Ríoseco, estoy acá para decir que nuestro espacio político tiene un candidato, tiene candidatos, tiene políticas, tiene ideas, tiene proyectos, y que eso no lo va a poder impedir que el pueblo de Neuquén... Un pueblo que tiene la suerte, que tiene la suerte de vivir cerca, de beber encima de un recurso estratégico, fundamental, central para nuestro desarrollo, como es el petróleo, como es el gas. Un pueblo que vive con ese recurso, que conoce de ese recurso, pero que además sabe que para explotar ese recurso, para sacarlo de la tierra, para convertirlo en energía, para convertirlo en trabajo, para convertirlo en más crecimiento, para convertirlo en inclusión, no alcanza con dejar venir empresas, simplemente explotarlo, sino que tiene que tener políticas, políticas que garanticen la explotación petrolera, pero que aseguren que esos recursos no vayan solamente para los pocos que explotan los recursos, que vayan para todo el pueblo, que vayan para todo el país. Un pueblo generoso que sabe que tiene el petróleo, pero que el petróleo es de todos los argentinos, que no es de unos pequeños grupos que explotan los recursos de los países y se van, y los llevan a la timba internacional y hacen subir y bajar los precios. Por eso nuestra presidenta puso en marcha el plan de autoabastecimiento energético, por eso nuestra presidenta recuperó esa YPF que nunca tendría que haber pasado tras manos, que no sea en Argentina. Y que fue la garante, de esta manera fue la garante de que a lo largo y a lo ancho del país se use ese petróleo, pero que en Neuquén vuelva la explotación, vuelva la actividad, vuelva la exploración, vuelva la inversión, vuelva el trabajo. Esas son políticas nacionales, como son la UAH, eso que despectivamente llaman gasto social, y que cada vez que uno les pregunta lo quieren ajustar, lo quieren reducir, pero son la UAH, el progresar, el procrear, son también las jubilaciones, es la exclusión. Esos planes, que así como Neuquén nos da el petróleo a los argentinos, los argentinos le devolvemos a través de un proyecto federal como es el proyecto de la Presidenta. Y un proyecto que sabe también que Neuquén tiene el petróleo, tiene que salir, tiene que estar arriba de la tierra, lo tenemos que explotar y que es para todos, también sabe que esta provincia no es solamente el petróleo, hay que seguir diversificando la matriz productiva de la provincia. que está para más, Neuquén. Pero para eso nos han enseñado Néstor y Cristina que hay que saber qué hacer, y no es poco, pero que sobre todo hay que encontrar los hombres, las mujeres, los argentinos, los militantes, los políticos, que tengan el coraje de enfrentar los intereses que haya que enfrentar para que nuestros proyectos y nuestros sueños se realicen. Nos mienten, nos mienten cuando dicen que en Argentina cometimos el error de enfrentarnos a todos, de crisparnos, de enojarnos, no es ese el problema, no somos nosotros, es que la transformación de la sociedad tiene como obstáculo aquellos sectores favorecidos durante décadas que impiden ese cambio. Hay que enfrentar a esos sectores. Y hay que explicarles... Hay que explicarles que también hay lugar para ellos, pero que tienen que respetar las reglas, que este es un país soberano, que este es un país que no se va a arrodillar, que este país no va de nuevo a ir a rogar al extranjero que le expliquen qué hacer, pero que va a generar las condiciones para que se pueda prosperar en la Argentina, para que prosperen los empresarios, los trabajadores, para que el Estado coordine esa actividad, pero que si ellos piensan en un país para pocos, como les pasó otras veces, se van a quedar sin nadie, va a ser un país para nadie. Muchas propuestas políticas, muchas propuestas políticas que se disfrazan, que mienten, que no dicen lo que realmente vienen a hacer a la Argentina y no lo dicen porque es vergonzante, no lo dicen porque se hizo en la Argentina y fracasó, pero esas propuestas políticas que están acompañadas de los mismos economistas que estaban en los 90 aplaudiendo cuando el país se endeudaba, cuando el empleo caía, cuando la progresa crecía, esas propuestas políticas que ocultan lo que van a hacer y que ahora, aún habiendo votado en contra, aún habiendo criticado, aún habiendo condenado al fracaso, aún habiendo pronosticado que todo nos iba a salir mal, que nos íbamos a ir al año siguiente, durante 12 años tuvieron que decir que nos íbamos a ir al año siguiente. Y acá estamos, compañeros. Esas propuestas que ahora vienen a acordarse por querer las encuestas y como la gente no es tonta como ellos creen, la gente apoya las políticas de este gobierno y entonces vienen ahora a decir que van a continuar con las políticas que siempre rechazaron. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban votando en contra, estaban del otro lado, estaban diciendo que nosotros estábamos equivocados y hoy porque los asesora el marketing vienen a decir que van a continuar con nuestras políticas. ¡No lo van a hacer! ¡No lo van a hacer! ¡No lo van a hacer! ¡No lo van a hacer porque no creen en eso! ¡No lo van a hacer porque cuando hablaron se opusieron! ¡Porque ahora están en campaña y leen lo que les dicen las encuestas y van y repiten y repiten lo que le dice el asesor! ¡Pero no lo van a hacer! Y no lo van a hacer fundamentalmente porque no tienen el coraje, el heroísmo, la valentía que tuvieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para comenzar a escribir de nuevo la historia de este país. Nosotros sí tenemos proyectos, nosotros sí sabemos que hay desafíos, sabemos que hay que seguir trabajando, sabemos que hay obstáculos, sabemos que hay que mejorar, sabemos que hay que seguir empujando, sabemos todo eso y tenemos candidatos para hacerlo. ¡Aplausos! 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 Por eso, compañeros y compañeras, ¿qué le ofrecemos al pueblo de Neuquén? ¿Qué le ofrecemos al pueblo de la Nación Argentina? Seguir trabajando incansablemente, seguir resistiendo, seguir acompañando a la líder indiscutible del movimiento que formamos parte, Cristina Fernández de Kirchner, y hacerlo con los mejores hombres, con los mejores candidatos. ¡Aplausos! Le ofrecemos a Neuquén, le ofrecemos a Neuquén, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, le ofrecemos a Neuquén y le pedimos que vote y acompañe al Frente para la Victoria. ¡Gracias, compañeros! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!